Música Porque sacaría de una gran incertidumbre a toda la población dominicana Todavía que este tema mantiene en vilo, mantiene estancada Todo el proceso de productividad, todo el proceso de desarrollo Cuando no hay una decisión clara y firme sobre las reglas O sea, sobre respeto a las reglas, porque las reglas están ahí Que es la constitución que establece la no-relección Sin embargo, yo pienso que no hay mejor manifestación y mejor expresión Que la de un pueblo cuando se manifiesta Y queremos mandar un mensaje claro a los legisladores Queremos mandar un mensaje claro al pueblo dominicano Y el mensaje es que la juventud ha asumido la lucha Por la defensa de la constitución y la democracia Y la constitución no se vende La constitución no se vende La constitución no se vende Y el pueblo dominicano va a defender la constitución Como la defendió en 1965 Estos son los peregrinos que acabaron de llegar desde Santiago Llegaron exhaustos, cansados Aquí está el caballero de la Sierra de la Tama También hizo recorrido junto con ellos Y ya varios médicos aquí lo han atendido hidratándolo Para que puedan seguir sus reclamos De que la constitución no se vende Esta peregrinación Que felicitamos Que saludamos Los 113 legisladores y legisladoras de la República Que rechazamos De manera contundente y categórica Y que no vamos a permitir Una reforma constitucional Que multere, que altere nueva vez La regla de juego del pueblo dominicano Y que privilegie Que defina La permanencia en el poder De un ciudadano en particular Nosotros reconocemos este esfuerzo De jóvenes que prácticamente desvanecidos Han llegado ahora al Congreso de la República Y desde luego sirven de ejemplo A todos los jóvenes dominicanos Que han decidido Como más del 70% de la ciudadanía Que no es posible Que no se puede permitir Una nueva reforma constitucional Que no se puede permitir 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 ¡Gracias!